Hola mis androides, bienvenidos a VoyMitsbook, su canal de horror y si... no, perdónenme, no es de horror, es de ciencia ficción. En esta ocasión vamos a hablar de un top, ¿podríamos decirlo así? Bueno, más bien este top no está hecho como de que, ay, esta es la mejor película y esta es la peorcita de todas. No, 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 sino esta es una recomendación que les estoy haciendo para que ustedes se metan de plano. Si ustedes quieren, aman y desean ver películas cyberpunk, pues obviamente aquí las van a tener. Les voy a recomendar unas que a mi gusto se me hacen icónicas, se me hacen hermosas y obviamente se tienen que ver. Algunas son creo que incluso ya clásicos del cine o no, quién sabe, ya veremos, pero ahí están. Entonces pues, vamos a ver ello. Comenzamos con Upgrade, Máquina Asesina, que si ustedes no han visto nada de esta película, es muy conocida, entre comillas, ya que muchas la catalogan como acción o como terror o de esas típicas películas que dicen de que I spit on your grave o cosas así que son de venganza, pero esta película más bien es un horror psicológico. ¿Por qué? Porque cumple los requisitos también del cyberpunk. Justamente ustedes dirán que cumple, tiene una modificación corporal, tiene gran personaje, tiene gran tecnología y tiene un, entre comillas, crimen, como siempre se les escribí aquí en con William Gibson. El cyberpunk cumple perfectamente en esta función y creo que a ustedes les va a gustar mucho cómo van a pasar de lo chingón, de que ustedes dicen, ay sí, mata, destripa, déjense lo que sea, pero luego llegarás a la parte de, ay no, qué horror, porque aquí la tecnología te está controlando a ti. Tú ya vas a llegar en un momento en el que tú digas, ya no es mi cuerpo, ya no lo estoy controlando, sino me está controlando lo que tengo. Y creo que eso es algo muy perturbador y creo que esta historia les va a gustar mucho, creo que es horror con cyberpunk, o sea, está muy buena. Upgrade Máquina Asesina, la pueden ir a ver, está creo que en Netflix, si no me equivoco, o si no, mira, y me hagan caso, pero vayan a verla, búsquenla. Comenzamos con una que creo yo es muy conocida, que es donde sale Matt Damon, que se llama Elysium. Elysium, todo el mundo creo que la ha visto, incluso la pasan en Golden Age aquí en México, donde pues es una historia distópica, donde la gente, ahí está la pobreza muy a la flor, donde la gente ya vive casi hasta en la miseria, y los ricos son los únicos que tienen una tipo como nave espacial, una colonia espacial muy preciosa donde están ahí, y además ahí hay una tecnología que hace que tú te puedas curar y regenerar, de cualquier enfermedad, te lo juro, de cualquier, pero obviamente los pobres no pueden ir, y lo que hacen es ir casi casi como mojados, es casi una crítica a lo que pasa con Estados Unidos, casi casi como los mojados, como le dicen por ahí, y te quedas muy fuerte de que, wow, o sea, lo reflejan bastante bien. Y sale Diego Luna, sí, creo que reconocen a Diego Luna con Rogue One de Star Wars, está muy bueno, este actor lo hace muy bien aquí, ah, no, bueno, sí, también lo hace aquí, y Matt Damon es un gran actor aquí también, se me hace una gran historia que refleja bastante esa crítica político-social, y sale Jodie Foster, Jodie Foster es una gran actriz, así que si quieren ver una historia cyberpunk, porque tiene todo también, distopía, crimen, modificaciones corporales y avances tecnológicos, está ahí perfectamente, y es un cyberpunk al 100%. Vamos con otra que es de mis favoritas, así que cuando la vi, me quedé maravillado, se llama Alita Battle Angel, producida y dirigida por James Cameron, y que obviamente se basa en el manga, Alita Battle Angel, Alita creo que se llamaba, no me acuerdo, y que pues es obviamente muy, muy conocido, ya que este refleja perfectamente al cyberpunk, lo mismo casi que Elysium, una comunidad en el cielo donde están todos los ricos, todos los chingón, y la gente pues de acá abajo, que es la pobre, o entre comillas donde hay gente pues un poquito más adinerada, pero está en la mil miseria, donde las peleas clandestinas de robots, hay cosas nuevas, deportes nuevos, hay una cultura muy preciosa, y además todas las modificaciones corporales que se hacen son preciosas, ahí casi casi hay cyborgs en todos lados, se me hace una gran historia, el final y el inicio, no paré, lloré, estuve increíble, yo de verdad estoy esperando que James Cameron ya haga la otra parte de la saga, esperemos que se la continúe, no voy a hacer que nos haga como máquinas mortales, que ahí sí me dolió también, porque estaba buena, o sea, era una buena saga que pudo haber continuado, y se canceló, pero pues no estamos aquí para hablar de máquinas mortales, estamos aquí para hablar de Alita Batu Danger, está muy buena, búsquenla, Rosa Salazar hace un gran papel como Alita, y wow, una gran historia de Cyberpunk si quieren ver todo eso, o sea, está muy bien hecha, así que vayan a verla. Otra película, buenísima, hecha por Disney, se llama Tron, si no han visto esa película, está buena, está en Disney+, vayan a verla. Ustedes dirán, en su época tal vez la gente la criticó, dijo que era una porquería, que no valía la pena, pero tiene grandes talentos en esa película, tiene gran talento, sale uno de los Volturi, no sé cómo se llama el actor, perdóname actor, si es que ni siquiera me vas a ver, pero o sea, perdónenme por no acordarme el nombre, pero sale uno de los Volturi de Crepúsculo, y él es el que hace a un loco, que me encanta ese personaje, que incluso yo quisiera disfrazarme de él. O sea, Tron tiene igual una gran tecnología, grandes efectos, gran todo, gran cultura incluso, es Cyberpunk de por medio, me encanta bastante, todas ustedes que meten tanta tecnología que te quedas frío, o sea, está precioso, vayan a ver Tron, Disney+. Y por último y por menos importante, y esta es una de mis películas favoritas de todo este top, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, el gran director que nos trajo Dune, y si saben por qué digo el gran director, porque yo en mi video, y si no lo has visto debe estar por acá, o en la i, o en la descripción, donde sea, va, uff, gran, gran película de Dune, gran adaptación, es casi fiel al 100%, pero no estamos aquí para hablar de Dune. Blade Runner 2049 sigue la historia de nuestro querido policía Rick Deckard, entre comillas, porque nos presenta a otro protagonista llamado K, donde ahora hay un modelo de replicante, y que está cazando a los demás, y que cuando se va acercando a un misterio que conlleva el nacimiento de una nueva, pero nueva, un nuevo milagro, hace que nos pongamos en contexto de qué va a pasar, ¿será que los androides sean igual de humanos que nosotros? O incluso ya, nosotros no somos ni siquiera los cerca de ser humanos que antes seríamos, y ellos son ahora la nueva raza que va a prevalecer. Gran historia, espero que Denis Villeneuve saquen otra vez otra historia de Blade Runner, porque, wow, este gran director la hizo. Ahora, Aguas, es una película muy lenta, solamente para los amantes de la ciencia ficción y del cine, con narrativas lentas y pesadas les va a gustar, pero tiene todo, cyberpunk puro, así que por favor, vayan a verla. Pero bueno, mis androides, espero les haya gustado, cuídense mucho, mi nombre es Sharil Khan de Boy Meets Books para ustedes, y bienvenidos, también ya les llevo diciendo desde hace cuánto, pero espero disfruten este gran mes del cyberpunk, y espero les haya disgustado varios de los videos que he hecho. Si ustedes quieren saber más este subgénero, no duden en preguntarme, o si quieren algún video en específico, pregúntenlo también, díganlo, porque pues igual a mí me encanta. Yo soy como los papás mal creados, di, de que llegan, piden el bebé, pide el bebé, y tú de que, bueno, también ya, toma, paquetes, paquetas te entretengas, di. Pero pues ahora sí, cuídense mucho y bye bye.